JURASSIC WORLD La batalla de las mordidas. Cada uno tiene asignada una parte favorita. ¿Listos? ¡Sí! ¿Cuál escena muestra mejor la relación única entre los humanos y los dinosaurios? ¿La ayuda de John Hammond? ¿El equipo de Ben y Bumpy? ¿El encuentro de Legs y Cuello Largo? ¿El vínculo de Owen con la pequeña Blue? Chicos, voten ahora. Ganadora, Yara. ¡Sí! Eso sí que es un clásico. Oh, sí. Esa escena me sorprendió por completo la primera vez que la vi. Él es tan lindo. Ella. Oh, cierto. Todos los animales en el mundo jurásico son hembras. Excepto el lindoraptor, pero sí. Los efectos especiales son geniales. Mírenlo. Miren cómo ayuda ese pequeño raptor. El realismo es una locura, ¿verdad? De niña pensé que era real. Yo sigo pensando que es real. Yara gana esta batalla. Siguiente tema, la excavación. Nuestro trepidante debate jurásico. Dos panelistas tendrán 15 segundos para opinar sobre temas de tendencia. Frank y Olive, prepárense para excavar. Lo tengo. Aún no sabemos qué es. Su tema es alas de dinosaurios. Frank, comienzas. Fácil. ¿A quién le importan las alas de dinosaurios? Es mucho mejor ver a un dinosaurio de la forma en la que siempre lo hemos visto en el parque, con la piel escamosa y todo lo demás. No dañen el original. ¿Por qué deberían tener alas de repente? Claro que no. Las plumas no dan miedo. Olive, ¿qué dirás? No se metan con el original. Oye, buena parte del por qué estoy obsesionada con Jurassic World Dominion es porque sigue la ciencia. Y la ciencia ha evolucionado. ¿Han pasado cuánto? ¿30 años? Los dinosaurios con alas existieron y verás muchos de ellos. Así que acéptalo. ¡Que vengan las alas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así se habla, Olive! El equipo de alas ganará. ¡Bah! ¡Bah! ¡Bien hecho! El equipo de las alas ha hablado. La última categoría, Dino Poder. ¿Cuál es la mejor batalla dinosaurio versus dinosaurio? ¡Muy bien! ¿El final del reino caído? ¿El final de Jurassic Park? ¡Sí! ¿El T-Rex de Jurassic Park 3 versus el espinosaurio? ¡No! ¿El final de Jurassic World? ¡Sí! Voten ahora. Ganadora, Olive. ¡Sí! Esto es para Frank. ¿Por qué yo tengo un punto débil por la trilogía del parque? ¡Exacto! Y yo estoy a punto de hacerte un seguidor. ¡Uh! ¡Blue! ¡Ahí viene! ¡Uh! ¿Sabes que está por subir de nivel cuando Blue viene a toda velocidad? No. Eso no lo detendrá. ¡Vamos! ¡Blue es una bestia! ¡Claro que lo es! ¡Sí! ¡Miren cómo el T-Rex salva el día! ¡De nuevo! ¡Ja! ¡La reina sin miedo alguno! ¡Oh! ¡Por cierto! ¡Hay gente en el medio de esto! Oye, me encanta el simbolismo de estos dinosaurios destruyendo el sistema capitalista. Sí. Pero también guárdenme un peluche. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Miren cómo queda Margarita Bill! Es como una suerte de referencia a esa pelea donde Rexy se enfrenta a los raptores, ¿verdad? ¡Ey! ¡Espera! ¿Todo eso fue una sola toma? ¡Oh, sí! ¡Así es! ¡Sí! ¡Nunca se cambió de plano cuando Blue aparece! ¡Todo está en una toma! ¡Eso es muy impresionante! ¡Se arrepentirá de no haberse quedado en el suelo! ¡Oh, sí! ¡Aquí viene! ¿Qué viene? ¡Espéralo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡La señorita Mosasaurio lo está arrastrando! ¡Te encantó verlo, ¿no? ¡Guau! Te lo dije. ¿Audiencia? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con el panel? ¡Ganamos esta, Jen! Sí. Para todos los que están viendo, díganos en los comentarios si estamos en lo cierto. Tengo que admitirlo. Me atrapaste. ¿Le darás una oportunidad a la trilogía, papá? ¿Papá? Esto es todo en La Batalla de las Mordidas. Recuerden darle a Me Gusta, suscribirse y estar en sintonía para disfrutar de los nuevos episodios de La Sociedad Amber y seguir clavando sus colmillos.